He buscado en vano rastros de tu cuerpo desde que te fuiste Pero solo encuentro cientos de recuerdos de ti Y cierro los ojos para imaginarte junto a mi Pero no estas Se hace pesado y frio mi destino Que sin ti ya no es lo mismo Tómame otra vez Quiero sentir tu cuerpo junto al mio Ven abrázame Que sea mi piel que te confiese quien soy Bésame otra vez Te haré sentir de nuevo que eres mio Yo me entregaré Al fuego intenso de este amor Será esta noche que te enteres Quien soy Me digo a mi mismo que debo olvidarte y no lo consigo Cuando estoy con otro eres tu quien besa mi piel Y la vida sigue No quiero olvidarme de ti Y tu te vas Se hace pesado y frio mi destino Que sin ti ya no es lo mismo Tómame otra vez Quiero sentir tu cuerpo junto al mio Ven abrázame Que sea mi piel que te confiese quien soy Bésame otra vez Te haré sentir de nuevo que eres mio Yo me entregaré Yo me entregaré Al fuego intenso de este amor Será esta noche que te enteres Quien soy Solo quedan recuerdos El calor de tus besos Mide en mi Que sin ti ya no es lo mismo Tómame otra vez Quiero sentir tu cuerpo junto al mio Ven abrázame Que sea mi piel que te confiese quien soy Bésame otra vez Te haré sentir de nuevo que eres mio Yo me entregaré Al fuego intenso de este amor Será esta noche que te enteres Quien soy Quien soy Quien soy Quien soy